Un trípode Jajaja A ver cuéntanos Vamos a hacer una botella especialmente para gastar menos agua a la hora del mundo así que hacemos un agujero así y listos hay que hacer el agujero donde queráis Más aquí, más abajo y lo voy a hacer aquí Es que le has abierto el tapón igual Ponerlo así No está Tapamos el agujero con el dedo para que se viene más rápido Este trípode me lo sacó Esto se me acorre donde ya que estaban los niños gastando mucha agua gastando demasiado abren gripa al tope para hacer los dos y lo he hecho con una botella pequeña y aficionado y lo he hecho con esta pero antes de eso no he visto un Facebook jajaja 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 Si cerramos la botella el troco Hacemos su sila empezamos Abre un poco poco a poco solo un poco un poco más quita, quita Si abres un poco sale un poquito más controlas el flujo Eso, con el aire sale más Si laves un poco la rosca sale más Vamos a tope Ya está Ya se corta el agua ¿Cómo lo cierra? Especialmente se corta Si caga el aire ya no sale más alto Y va cortándose poco a poco Si Si cierras del todo ya no sale Está cerrado del todo ahora Ya está Cuando cierra del todo la rosca va perdiendo Quita Quita esa Mira, va a abrirlo Ya está Ya lo ha abierto Lo vamos otra vez Mira Que poco más atrás que no se ven las dos cosas a la vez Si Si abres un poco sale agua Y para aire sale agua Y quédate la mamita Ahora el brazo Ahora el brazo Ahí te lo va a dar No llega Le hace falta su... Yo por si se cierra ¿Cómo se dice? Donde se sube El golea es el trigo Así se mata la corona esa El coronavirus Ya aquí el pelo Pero va a apagar el todo O sigue cayendo agua Sí, mira Lo sigue cayendo Bueno, mirad Lo he puesto en el váter Y la forma de abrir el grifo Es muy curioso porque el agujero este No echa agua A ver, sí que echa gotitas Por eso hay que dejarlo aquí en el váter Si lo aprietas, ¿veis? Sale Pero si abro el grifo A ver si lo puedo enfocar de lejos Si abro aquí la rosca Y mirad como sale ¿Veis? Lo hace con un grifo Es muy gracioso Y así sale poquita agua en comparación con lo que gastamos usando el grifo ¿Veis? Ven